Un olvidado pero persistente pasado, una necesidad de escapar y venir a mis sentidos, atrapada en la desconocida lejanía, la madre naturaleza no está a mi favor, tal vez merezco tal resultado. Día 1 Dios mío, hola gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión les traigo un nuevo juego de terror psicológico, en esta ocasión les traigo un juego que según la descripción está bastante bueno, es bastante cortito, bueno relativamente cortito, pero aún así vamos a pasar momentos de terror extremo, o bueno un ambiente bastante tenso de terror, bueno cuál es la premisa de este juego, al parecer una persona, una persona bastante extraña de hecho, nos pidió que cuidáramos su apartamento mientras él o ella se iba de vacaciones, pero, y como les mencioné, esta persona es bastante extraña, no sé en qué esté metido el güey, no sé qué hace en sus tiempos libres, pero hay cosas muy extrañas a su alrededor, y obviamente aquí no es la excepción, este es su apartamento, aquí también pasan cosas muy extrañas, y saben cuál es lo peor de la situación, al parecer afuera hay una tormenta de nieve, bastante horrible, bastante pesada, entonces no puedo salir, voy a tener que pasar una semana completo aquí encerrado en este apartamento, así que pase lo que pase no puedo hacer nada, tengo que quedarme a cuidar aquí, y también al parecer me va a dar algunas instrucciones cada día para saber cómo cuidar el apartamento, o sea eso está bien, al menos voy a saber qué hacer en caso de emergencia, espero que me explique también las cosas raras que ocurren aquí, no quiero quedarme, no quiero quedarme muerto, al parecer están aquí dentro de esta libretita, hay algo escrito en la libretita, ¿debería leerlo? ¡Hola ahí! Gracias por quedarte en mi apartamento, espero que disfrutes tu tiempo aquí. Tristemente hay una tormenta de nieve bastante pesada afuera, y vas a tener que quedarte encerrado, pero no te preocupes, estarás bien. ¿Qué te parece si te familiarizas un poco con el apartamento? Ve a cada habitación, también checa la habitación principal, el área de la cena, la cocina, el lugar es maravilloso. Bueno, ok, como primera instrucción, ahorita está bastante normal, muy tranquilito, me dijo que simplemente me familiarizara con el entorno, me familiarizara con el apartamento. Ok, bueno, aquí esta es mi habitación, esta es la habitación donde me voy a quedar, y tienen una pintura de una granjita, bastante chida de hecho. Ok, vamos a tener que ir revisando cada una de las habitaciones por aquí, aquí tiene una especie de armario, nada interesante, ahora vamos a salir de aquí. Ok, 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 estamos revisando, vean, de hecho es bastante grande, es un poco más grande de lo que yo me imaginé. A ver, aquí abrimos, tienen un baño, también bastante lindo, esta persona al parecer es millonaria, o bueno, tiene altos ingresos, tiene su casa bastante bien acomodada, muy chido todo, aquí al parecer es una especie de cuarto de estudio, cuarto de trabajo, otra pintura rara, un tablero de ajedrez, nunca entendí como se jugaba este juego. Aquí tiene algunos documentos, al parecer trabaja de abogado, no sé qué. Aquí tiene su teléfono, ok, 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 mejor hay que dejar aquí algunas cosas, no hay que prenderlas, no hay que tocarlas por respeto, no sabemos qué nos podemos encontrar. Aquí tiene su otro baño, tiene jacuzzi el güey, vean, es que les digo, es una persona de altos super ingresos, mejor me debería de quedar yo aquí en este departamento, se lo voy a robar, y en cuanto regrese le voy a cambiar la chapa para que no pueda volver a entrar. La nieve está cubriendo completamente la puerta del balcón, vean, es que lo que les digo, la tormenta está bastante pesada, bastante fuerte, y no puedo asomarme a ningún lugar, no puedo ir a ningún lugar porque está todo tan pesado. Que hay también otra puerta, que obviamente está cerrada porque la tormenta se puso bastante fuerte, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Como que se oscurició muy de repente todo. Hmm, bastante extraño, de hecho aquí está el cuarto de televisión. Bueno, por el momento no he notado nada extraño, esta supone que debería ser la puerta de la entrada, ¿no? Esta puerta no se va a abrir, al parecer está congelada completamente, bueno, sí, evidentemente todo está congelado, es una tormenta de nieve bastante extraña. Bueno, está todo bien, de hecho creo que no pasa nada, ya llegué hasta la cocina, creo que era el último lugar que me faltaba, espérate, espérate, ¿qué pasó? Día 2. Entonces el día 1 era completamente de nada más checar el apartamento, familiarizarse con el entorno. Bueno, es un poco grande pero creo que puedo manejar la situación, no hay problema amigo, no hay problema. A ver, vamos a checar cómo enfrentar el día 2. Escucha esas frecuencias que se emiten desde los aparatos electrónicos, enciende todos los aparatos electrónicos en el apartamento, asegúrate de que todos los aparatos estén emitiendo frecuencias por un par de segundos. Es muy, muy rejuvenecedor encender todos los aparatos electrónicos, muy rejuvenecedor, según yo eso era algo malo, ¿no? Según yo si estabas muy en contacto con frecuencias te daba cáncer de bolas o algo así. Hmm, qué extraño, pero bueno, es su apartamento lo que usted ordene señor, lo que usted ordene. Tengo que prender todos los aparatos electrónicos. Esta cosa también cuenta, ¿no? No, esto no. Aquí está su alarma de reloj, ok, ok, ok. Qué extraño que quiera que encienda todo, según es muy rejuvenecedor. Quiere que me rejuvenezca yo, pero no, 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 no es necesario, no es necesario. Pero igual, qué extraña costumbre. Tengo que encender literalmente todo, o sea, literalmente todo, incluyendo la lavadora, ¿no? La lavadora, no, no cuenta como aparato electrónico. Ah, pero este sí, este sí, este sí, el teléfono sí cuenta, ¿no? Ahorita lo podía encender también. Ahí está encendido, qué extraño. Y es el segundo día y ya me dio la primera instrucción, me dio extraña, me dio extraña, que encendiera todos los aparatos electrónicos. Por alguna extraña razón. Ok, ok, no te preocupes, amigo, no te preocupes. Está bien, lo que tú digas, lo que tú digas. Tal vez tenga razón el güey. ¿Qué otro aparato electrónico hay por aquí? Ya encendí las dos televisiones, encendí el reloj, encendí el teléfono. ¿Qué más hay por aquí? Ah, también esto es como un estéreo. Ah, ya, ya, ya terminé, eran todos los aparatos electrónicos día 3. Ok, muy extraña petición, pero bueno, no ha sido algo tan raro todavía. Algo que de verdad me diga, ay, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me ofrecí a cuidar este apartamento? Ok, 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 hay personas que tienen costumbres bastante raras. A ver, día 3, ¿qué tienes para mí hoy? Ahora que has experimentado las frecuencias, sigue el siguiente paso para convertirte en uno de ellos. Apaga todas las luces del apartamento, ve hacia el living room, o sea, la habitación principal donde está la pantalla, y enciende la televisión. Después quédate ahí para comenzar el proceso. Solo funcionará si todas las luces están apagadas. El apartamento debe estar completamente oscuro. No te asustes, confía en el proceso. Sí, efectivamente, como que la cosa ya se está poniendo muy rara, muy rara aquí. Primero me hizo prender todos los aparatos, y ahora al parecer tengo que apagar todas las luces, y que encendiera la tele de la habitación principal por alguna extraña razón. Ok, 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 está bien, está bien, está bien, lo que tú digas, lo que tú digas. No sé qué es lo que quiere hacer conmigo, pero ok, está bien. Bueno, algo que sí me preocupó ahorita, algo que sí me llamó mucho la atención, es que dijo que me convirtiera en uno de ellos. ¿A qué se refiere con convertirme en uno de ellos? Tengo que apagar literalmente todas y cada una de las luces de esta casa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vean, ahorita ya cuando está todo apagado, como que sí, no sé, me está empezando a asustar un poco. Y están raros los interruptores, porque están afuera de las habitaciones, no dentro de ellas como se supone que debería ser. Ah, pero perfecto, tengo una linterna, tengo una linterna, está excelente. Así al menos ya puedo ver un poco. Pero ok, aquí también hay un interruptor, lo apago. Bueno, será para acá. Ok, creo que ya lo tengo casi todo apagado. Bueno, no sé si esto también lo tengo que apagar. No, no, no se puede apagar esto. Esto sí, esto sí ya está apagadito. Esto también ya está apagadito. Acá no creo que... No, esa es la luz del refrigerador. Bueno, al parecer ya está todo apagado. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a encender la tele y ahí nos tenemos que quedar. Vamos a comenzar el proceso. ¿El proceso de qué se preguntarán? No lo sé. Yo estoy exactamente igual que ustedes. ¡Enciéndete! Ahí está. No sé qué pasará. Estoy bastante nervioso. ¡Uy, wey! ¿Qué pedo con eso? Vean esto, vean esto, vean esto. Es como una mujer ahí en un pasillo bastante raro. Se parece mucho a Sadako. El día 4. Espera, 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 espera. Me abrieron la puerta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Acaban de abrir mi puerta. Oye, se espera, tranquilo, amigo. Tranquilo, tranquilo. Oigan, ya, ahora sí. Ahora sí ya estoy empezando a tener un poco de miedo. La cosa ya se está poniendo bastante complicada. Ya vamos en el día 4. Vamos en el día 4 y la cosa ya se puso fea, ya se puso fea. Alguien acaba de abrir la puerta. A ver, amigo, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Lo estás haciendo bien! Un amigo llamará en un par de minutos. Asegúrate de levantar el teléfono en el cuarto de estudio y escuchar atentamente. Solo es cuestión de tiempo para que ella visite. ¿Ella quién? ¿Ella quién? ¿La persona que estaba en la pantalla? Vean, todavía está ahí. Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. Vean eso, vean eso, vean eso. Está como... ¡Uy, cabrón! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se apagó todo. A ver, tengo que ir al cuarto de estudio. Era por aquí, ¿no? Oigan, ya, ya, ya. Espera, espera, espera. Ahora sí ya me está dando miedito. Me está dando miedito. A ver, ahora sí llamaron. Llamó el amigo de este otro amigo. ¿Aló? Solo escuchan ruidos raros. ¡Uy, Dios, qué miedo! Día 5. Oigan, ya. Ya, en verdad. Ya se está poniendo todo tan horrible. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo apago la tele? Apago la tele por aquí. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Apágate, 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 apágate. Apágate, apágate, apágate. Ahora no solo basta con que esté en el cuarto... Bueno, en la televisión del área principal allá. Ahora también está aquí en mi habitación. ¡Ya no hay luz! ¡Espera, se abrió algo aquí! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, ay! Se están abriendo las puertas ya sin ningún sentido. A ver, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay tres cosas que no pertenecen en este apartamento. Busca con atención y trata de encenderlos. Ella se está acercando. ¿Puede sentirla? Sí, 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 sí. La estoy sintiendo, la estoy sintiendo. Ya está apareciendo bastante cerca. A ver, ¿hay tres cosas? Según esta cosa... Espera, espera, espera. Ah, esa era la cosa que estaba haciendo ruido. A ver, según él, hay tres cosas que no deberían de estar en este apartamento. Hay tres cosas que no deberían de estar aquí. A ver, ¿qué cosas que hay en el apartamento no habían estado antes? ¡Ah, no! Miren, creo que es esto, creo que es esto, creo que es esto. Vean. Esta cosa, ¿de dónde vino? Es como si fuera una televisión antigua. ¡Uy, qué fue eso! Vean, vean, vean. Es esto, es esto, es esto. La quise tratar de encender, pero no se puede manipular. Bueno, es una tele ya rota. Ni siquiera tiene pantalla, pero... Sí, no, según yo, esa cosa no estaba antes. Es una de las tres cosas que no pertenecen aquí. ¡Aló! ¡Oigan, qué pedo! ¡Uy, Dios, Dios! Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Hay una silla aquí en el techo. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Uy, otra vez! ¡Se encendió! Apágate, 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 apágate. ¡Ah, miren, aquí hay una! Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Esta es una de las televisiones. Vean esto, vean esto. ¿De dónde vino esto? ¡Oh, oh! Entonces son tres de estas como televisioncitas. Ya, ya encontré dos. Tengo que buscar una más. ¡Ah, no! Ya, aquí estaba también la otra. Esa es la tercera. Esa es la tercera. Sí, eso era lo que tenía que buscar. Unas televisiones raras antiguas. Día 6. ¿Y por qué se preguntarán? No lo sé, yo tampoco lo entiendo. ¡Oh, esperen! ¡Otra vez encendió la tele! Y otra vez está la imagen de la mujer de la televisión. ¡Ay! Apágate, apágate, apágate. Ya no quiero ver eso, ya no quiero ver eso, ya no quiero ver eso. ¡Ella persiste! Mis ojos... Ella los tomó. A ella no le gusta que la vean por mucho tiempo. Mis ojos están en alguna parte de la casa. No dejes que se acerque. ¿Qué? ¿Cómo que los ojos? ¿Qué? Vean, vean, vean. Ya la persona ya está fuera de sí misma. ¿Qué pedo? ¿Cómo que sus ojos? Sus ojos están en alguna parte de la casa. ¿Pero por qué? Ella le quitó los ojos. No le gusta que la observen tanto. ¿Qué pedo? ¿Pero por qué? Ah, esperen. Ahí está la pantalla de la televisión. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Ay, ay! Métete aquí. ¡No, mames! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Se fue la luz, se fue la luz. Tengo que buscar los ojos del güey porque se los quitó ella. ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! No, mames, ahorita me espantó. Apareció muy de repente. ¡Oh, oh! ¡Ay, shit, 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 shit! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡No mames! ¡Me me van a perseguir! ¡Aquí está, aquí está! ¡No mames! ¡No puede ser, pasele! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Uy, Dios, me cagué! ¡Me cagué, me cagué! Aparece aquí muy de repente. ¡Uy, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ah, no! ¡Esperen, esperen, esperen un segundo! Creo que ya sé cómo... ¿Cómo, este, evitarla? Creo que ya sé cómo evitarla. ¿Recuerdan en la nota que decía que no le gustaba que la vieran por mucho tiempo? Pues simplemente si se aparece... ...solamente tengo que voltear un poquito y regreso. Y ya, creo que ya desaparece. Es solo eso, no le gusta que la vean, no le gusta que la vean. Ok, no te veo, no te veo y ya, no te veo y ya. ¡Ah, esperen, qué es esto! ¡Ah, oigan, aquí está el ojo, aquí está el ojo! ¡Qué pedo, ahí está uno de los ojos! ¡Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Uy, uy! ¡Vean, vean, vean! Si no la veo, si no la veo, desaparece. ¡Ah, no, espera, ahorita no está funcionando, no está funcionando! ¡Qué pedo, no te estoy viendo, no te estoy viendo! ¡Ay, no mames! ¡Uy! Ya desapareció, desapareció, desapareció. Ya tengo uno de los ojos. ¡Ay, ya tengo miedo de desplazarme aquí dentro de la casa! Puede aparecer literalmente en cualquier instante. Pero es que les digo, no sé si funciona eso. No sé si funciona eso, de que si volteo ya no está. Vean, ya no está. A veces funciona, a veces no, no entiendo por qué. Tengo que buscar el siguiente ojo, podría estar en cualquier lugar, literalmente. ¡Ah, aquí está el segundo ojo! ¿Qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Había uno en el lavabo y uno en el cuarto de lavado. ¡Qué extraño! A ver, ahora sí, día 7. Creo que ese es el último día, son 7 días aquí en esta casa. Y es el último día. ¡Oh, oh! Acaban de tocar. Tocaron, 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 tocaron. 7. Espera, ¿qué? No, no hay nada escrito en la libreta. Creo que no va a pasar nada hoy. ¡No, no! ¿Qué pasó? 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 Espera, espera. Oí. ¡Oh, oh! Acabo de escuchar algo. Creo que hay alguien aquí afuera. Obviamente debe ser ella. ¡Sadaco! ¡Ah, esperen! ¿Qué es eso? Oigan, oigan, oigan. Está ya al final del túnel. Al final del pasillo. Pero esperen un segundo. Esperen un segundo. ¿No se supone que esa es la puerta de la entrada? O sea, no podía entrar por allá porque estaba congelado. Pero ahora está aquí. ¡Sadaco! Sadaco, ¿eres tú? Sadaco, por favor, déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ese es el único lugar al que puedo venir. Tengo que acercarme a ella. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Por favor, por favor, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. ¡Oh! Desapareció. ¡Oh, no vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ah, no, esperen! Desapareció. ¡Oh, oh! Aquí está en la puerta. Sadaco, por favor, déjame en paz. Yo solo vengo a cuidar aquí. Solo vengo a cuidar el apartamento. Déjame en paz, déjame en paz, Sadaco. Sadaco, no. No, 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 no. Sadaco, por favor. Por favor, ya no puedo abrir. Ya no puedo abrir. Ahí está. Sadaco. Por favor, Sadaco. Sadaco. Bueno, no sé si es Sadaco. Se parece mucho a Sadaco. Le voy a decir Sadaco. Sadaco. Sadaco, por favor. Por favor, no me lastimes. No me, no mames. Tengo miedo de acercarme. Tengo miedo, pero creo que ya no hay otro lugar a donde irme. Estoy cagando, estoy cagando, estoy cagando. ¡Oh, no mames! ¡Ahí viene! Esperen, ¿todo fue un sueño? Todo fue un sueño al parecer. Ay, todo fue un sueño. No, Sadaco, no, 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 por favor, no. No, Sadaco, no, 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 no. No, Sadaco, no, 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 no.